Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bueno, estoy aquí con Raúl, que acaba de terminar el programa de 12 semanas y la verdad que en este pequeño periodo de tiempo el resultado que ha conseguido ha sido espectacular. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien. Genial. Bueno, preséntate un poquito para quien no te conozca, quién eres, a qué te dedica y por qué decidiste contactar conmigo en un principio. Pues nada, bueno, yo me llamo Raúl, trabajo en la empresa familiar, me muevo mucho en el coche. Entonces, ¿qué me pasaba a mí? Primero, tenía una restricción de tiempo importante, es decir, yo no trabajo cerca de casa, me paso en el coche todos los días entre dos horas y media y tres horas. Y luego pasaba otra cosa, que es que, bueno, tengo una segunda actividad. Entonces, mi tiempo es muy, muy ajustado. Además, bueno, pues estoy terminando de estudiar un programa de doctorado, tengo una niña pequeña, etc. Para mí era muy importante en este punto encontrar a alguien que me supervisara, que me obligara a seguir un planning y, por supuesto, que me estructurara un programa. Yo creo que todos en algún momento hemos ido al gimnasio y, bueno, puntualmente podemos ver resultados, pero primero, mantener eso en el tiempo es muy complicado. Y segundo, tener una estructura que vaya no solo a nivel del ejercicio, sino de la alimentación y que te ayude a cambiar las pautas que te han hecho llegar a donde estás, pues es importante si quieres avanzar, claro. Totalmente, Raúl. ¿Y qué dudas, digamos, cuando tú me contactaste, tú me llevabas ya siguiendo hace tiempo por Instagram, si mal no recuerdo. ¿Qué dudas tenías al principio antes de trabajar conmigo? A ver, las dudas fundamentales yo creo que vienen derivadas del formato, ¿no? Es decir, al final un entrenamiento online a mí me va a servir, sí o no. ¿Por qué? Pues primero porque realmente no tienes al profesor al lado que te dice si lo estás haciendo bien o mal. Y luego la segunda es, bueno, fíjate que al ser online es más flexible para lo bueno y para lo malo. Es decir, ¿voy a ser capaz de mantener esa rutina y voy a tener esa fuerza de voluntad para hacerlo todos los días si no tengo a alguien a la espalda que me diga, oye, vamos a hacerlo? Esas eran las dudas fundamentales. Totalmente. ¿Y crees que estas 12 semanas esas dudas que has tenido se han resuelto? Es decir, ¿te has sentido acompañado en todo momento? ¿No has sentido que alguien ha estado ahí guiándote en cada paso? ¿Sabías qué tenías que hacer exactamente? Exacto. Es decir, en todo el proceso la verdad es que tú me has ayudado. El formato no es que tú mandes un papelito y digas, oye, pues mira, tienes que hacer estos entrenamientos y además, bueno, quítate los dulces. Es decir, tú al final das de alta dentro de un espacio, pones un entrenamiento, las repeticiones que tienes que seguir, tienes vídeos explicativos. Al principio del programa es muy importante ver si estoy haciendo bien los ejercicios o no. Y tú dices, oye, mándamelos por WhatsApp y yo te los evalúo, ¿vale? Corregir la técnica es fundamental porque no solo porque no hagas bien el ejercicio que no te sirva para nada, sino para corregir malas posturas que puedan devenir luego en una lesión, ¿no? Sobre todo porque, bueno, al final también levantas peso, no se te olvide. Entonces, oye, 6 kilos son pocos kilos, pero 6 kilos en hombro, pues te puede fastidiar el hombro. Puede ser mucho, totalmente, sí, al final, al principio la gente es un poco más reticente por el tema online, que no hay supervisión, pero al igual que yo te dije, cada vez que hagas un ejercicio nuevo, me tienes que enviar el vídeo del ejercicio para corregirte el aspecto técnico y que sepas que lo estás haciendo correctamente y si hay que ajustar cualquier cosa, ya sea el peso, la postura, la técnica, pues se corrige y seguimos avanzando en ese aspecto. Justo, además acuérdate que yo al principio del programa tuve, bueno, pues jugando con la niña me fastidió un poquito el hombro y te lo comenté y dijiste, bueno, baja el peso y vamos a ajustar y vamos ajustando y si vemos que no puedes, cambiamos de ejercicio. Claro, eso imagínate que no puedo hacerlo si entreno por mi cuenta. Es decir, lo que hubiera hecho es, bueno, me quito el hombro, ¿no? Pero tú me guiaste y me dijiste, venga, vamos a seguir entrenando a una menor intensidad porque no tienes una lesión grave y lo vamos ajustando. Totalmente, al final es adaptar todo lo que viene siendo tanto el entrenamiento como la alimentación a ti, que sea lo más sencillo para ti y que puedas hacerlo y que obviamente esté dentro de una secuencia lógica para que vayas viendo esa progresión y ese progreso semana tras semana, que es lo más importante. Exacto. Bien, Raúl. Y cuando entraste en el programa, ¿cuál era tu principal objetivo que querías conseguir? Pues, mira, ahí evidentemente todo el mundo cuando entramos en un programa, ¿no? Dices, ves el cuerpo de Rambo y dices, yo quiero eso. Pero al final, bueno, siendo realistas yo quería verme mejor, ¿no? Es decir, una de las cosas que me ha pasado a mí, que me sigue pasando, es que yo tengo cierta tendencia a engordar y luego acuérdate de que me encontraron un hipotiroidismo leve cuando empecé el programa. Entonces, todo eso realmente hace, bueno, pues que tengas, que te sea más complicado alcanzar tus objetivos. Yo sí había tenido experiencias con entrenador personal, bueno, hacía ya bastantes años y demás, y yo quería verme mejor. O sea, siendo realistas, sabía que en tres meses no me iba a dar tiempo a llegar al objetivo de, bueno, pues es un cuerpo súper definido y demás, pero sí quería verme más fuerte, quería verme más definido, etcétera, etcétera. Y evidentemente eso lo he conseguido. Ahora, acuérdate, todos los que tenemos tendencia a engordar estamos obsesionados con el peso, ¿vale? Yo primero. Y realmente ves que, bueno, el peso es un factor muy importante, sobre todo si te sobra bastante, ¿no? Pero que al final lo más importante es cómo se va reconfigurando tu cuerpo. Entonces ves, en mi caso, que el peso a lo mejor, dices, no he bajado tanto, pero bueno, yo tampoco es que ya tuviera una obesidad, no tenía sobrepeso, me diría, bueno, mido, unos 78, yo pesaba 78, pero si ves que tu cuerpo está cambiando, y que ya tienes menos flacidez, que estás más definido, que además tú físicamente te encuentras mejor, tienes más energía, todo eso influye. Totalmente. Además me acuerdo que tú al principio, cuando entraste, la primera semana iba bajando muy bien de peso, pero llegó un punto en que el peso se estancó, y ya empezaste a decir, joder, ¿qué está pasando? No estoy progresando en el peso, y como que nuestra mente empieza a autosabotearnos y a decirnos que algo no estoy haciendo bien, porque claro, si el peso no está bajando, yo lo que quiero es perder peso para verme mejor, qué puede estar pasando. Pero una cosa es el peso, y otra cosa es la composición corporal, es decir, el peso puede variar, obviamente, quien tenga más kilos que perder, pues va a bajar más de peso, pero en tu caso particular, el peso no varió mucho, es decir, hay una diferencia de dos kilos aproximadamente en cuanto a empezar el programa, pero sin cambio, la composición corporal que tú tienes ahora mismo ha cambiado radicalmente, es decir, tú ya no tienes el típico flotador, típico Michelin que te colgaba en la barriga, en la parte del abdomen, te ves físicamente mucho mejor, la musculatura empieza también a coger forma, a definir, y la verdad que ese es el mejor indicador de progreso, no solo el peso, el peso es un número que vale, está bien, sabes cuánto pesamos, pero al final, que tú te veas bien frente al espejo, que tú te sientas más fuerte, con más energía, que las personas que están contigo, tus familiares, tus amigos, me llegaste a comentar que te veían también más fuerte, más delgado, pues sí, pues todo ese conjunto es lo principal que tenemos que abordar y no centrarnos únicamente en un simple número, totalmente. Exactamente. Y antes que me habías comentado también lo del que tú tenías hipotiroidismo y demás, me llegaste a comentar también que tu médica, si mal no recuerdo, te ha permitido por lo que estabas haciendo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bueno, eso fue además, no sé si la primera o la segunda semana, que tuve que hacerme, pues eso, la revisión de los análisis y demás, y le comenté, oye, yo estoy siguiendo este tipo de alimentación y estoy siguiendo, bueno, un entrenamiento personal con ejercicios de fuerza y demás y me felicitó y dijo, no, es que eso es lo que tienes que hacer, y más ahora, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Me ha ido un montón. Vale, y respecto también, te he apuntado que cuando empezaste a mí el programa, ¿cuántas dominadas te hacías, Raúl? Yo creo que cuatro y dando gracias. Cuatro y dando gracias, efectivamente. ¿Y cuántas chases a día de hoy? A día de hoy puedo llegar a diez y creo que las hago mejor. Totalmente. Al final, cuando empezaste, la técnica era más o menos regular, tirando para más, pero ahora mismo la técnica es mucho mejor y, hombre, de pasar a cuatro dominadas mal regulares hechas a pasar a diez dominadas prácticamente bastante, bastante mejor hechas, pues la verdad que tiene un mérito increíble y eso es algo, es un ejercicio que a muchísima gente le cuesta muchísimo. Así que eso también, aparte del físico, cómo han mejorado el ejercicio, ha sido espectacular. Claro, es que por eso es muy importante, quiero decir, por eso es muy importante el servicio que tú das, ¿no? Porque tú fíjate que yo te decía, y es verdad, que yo generalmente, bueno, antes de la pandemia y demás, pero yo iba a entrenar al gimnasio tres, cuatro días a la semana, ¿vale? Y no había resultados. De hecho, cuando ya quería, como yo tenía esas oscilaciones en el peso, cuando quería verme mejor no me quedaba otra que hacer dieta estricta, es decir, restringiéndome la comida. La alimentación sería algo muy parecido a lo que haces tú. Pero yo lo que hacía era restringirme la ingesta. Y bueno, pues es que, claro, te das cuenta de que lo estaba haciendo mal. Claro. Al fin y al cabo, si entramos en el modo restringir alimentos, entramos en ese bucle de que se nos presenta un alimento, salimos ya sea un fin de semana afuera, si nos apetece comer cualquier alimento que no sea saludable, te lo puedes permitir. Obviamente no va a estar en la base de tu alimentación, pero puedes hacerlo. Otra cosa es que es lo que hagas durante la mayor parte del tiempo, de lunes a viernes, por ejemplo, que vas a estar en tu casa tranquilamente y puedes organizarte tú tus comidas. Pero después no se trata de prohibir, se trata de ser conscientes de qué le estás metiendo a tu cuerpo. Y tú, Raúl, en ese aspecto, en la nutrición, ¿crees que has mejorado? Sí, sí, sí. Sobre todo porque, además me mandaste un vídeo que a mí me parece brutal, muy, muy bueno, sobre cómo interpretar la etiqueta de los elementos y ver qué te estás metiendo. Claro, eso es fundamental, ¿no? Porque tú dices, yogur de proteínas, de lo que sea, marca X, lo compras. Oye, no ponte a leerlo, porque realmente vas a ver que tienes mucho hidrato de carbono. Bueno, puedes tenerlo, ¿no? Habrá otros que no. Pero generalmente en los que yo me metía, yo te digo que sí. Pues eso es Rastain Hello, ¿no? O quítatelo. Si te gusta, pues como dices tú, no te lo saltes. Además, acuérdate de que yo te comenté que, claro, mi contexto es el que es. Tengo una niña pequeña, pues tengo que salir, con niños familiares, con amigos y demás. Claro, es imposible hacerlo bien siempre al 100%, ¿vale? Pero sin embargo, si lo haces bien, como dices tú, en la base, la mayor parte del tiempo vas a ver resultados. Oye, quizás no tan rápidos, ¿vale? Pero vas a ver resultados y sobre todo lo estás haciendo sostenible. Totalmente. Al final, esa es la clave de todo este progreso y todo este programa. Además de darte las herramientas que tú también vayas aprendiendo, como bien dices, como el vídeo que comentas, y ya no solo con ese. El por qué nos alimentamos de esta forma, por qué es más efectivo esto para ser una recomposición corporal, para perder grasas. Yo todo ese conocimiento, obviamente, quiero que te lo lleves tú y que cuando te pregunten la gente el por qué estás haciendo este tipo de protocolo nutricional o de entrenamiento, pues sepas darle una respuesta y que no te diga, bueno, estoy a dieta. Eso lo dice todo el mundo, ¿no? Totalmente. Genial, Raúl. Y antes que me comentaste que también habías probado, bueno, entrenamiento, dietas y demás, ¿por qué dirías que esto que has hecho ahora mismo es algo diferente a lo que anteriormente habías probado? Porque fíjate que al tener una planificación semanal, lo que tienes es una agenda, ¿vale? Bueno, realmente es tu agenda y la tienes que cumplir. Y además tienes que dar cuentas. Si tú contratas, por ejemplo, entrenamientos personales, primero, evidentemente, es un servicio que es bastante más caro, si te lo puedes permitir, perfecto. ¿Vale? Claro. Pero te obliga también a ir al gimnasio, a estar controlándote, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, tú aquí, en la aplicación, tienes tu pauta de entrenamientos, tienes que reportar lo que estás haciendo, tienes que mandar vídeos y luego tienes tu esquema de alimentación, cómo tienes que seguirlo e incluso tú propones algunos menús, ¿no? Entonces, todo eso lo que hace es estructurarte tu día a día. Y en esa estructuración del día a día, que la llevas en el fondo, en el móvil, ¿vale? Es lo que te obliga a ti a seguirlo. Y ese obligarte a seguirlo, pues es lo que al final, pues conviertas ese entrenamiento ocasional, pues en un hábit. Y al final eso es lo que te está dando los resultados, ¿no? Totalmente. Y eso que has dicho es clave porque también yo veo muchas personas que siguen un tipo de protocolo, que van al gimnasio, hacen rutinas aleatorias o hacen cualquier dieta que han cogido de internet y a lo mejor les da unos resultados a corto plazo, pero es que después se acabó. Después, si tienen el largo plazo, vuelven a recuperar el peso perdido y vuelven a estar en el mismo punto. ¿Por qué? Porque no se han sabido organizar bien ni han sabido el por qué lo están haciendo. Entonces, el tener ese progreso, ese proceso en conjunto de entrenamiento, de alimentación, de accountability, yo creo que también te ha ayudado a conseguir lo que has conseguido. Sin lugar a dudas, sí, sí. Bien, bien. Vale. Y, bueno, Raúl, ¿te has sentido acompañado durante todo este proceso? Sí, bueno, evidentemente en todo el proceso. Es decir, aparte de que te puedas comunicar contigo en la aplicación y demás, tú estás disponible siempre en el WhatsApp y cualquier duda o cualquier asunto que te he tenido que comentar, has tardado cero coma en responder. O sea, que evidentemente sí. Sí, para mí eso es también muy importante, pero al final me gusta tratar con personas y no con robots, como se suele decir, ¿no? Que al fin y al cabo a mí me gusta, a mí me gustaría que me traten como... A mí me gustaría que... Yo te trato a ti como a mí me gustaría que me tratasen a mí. Para mí eso es fundamental. Y si lo he cumplido, pues me alegro. Lo has cumplido. Bien, bien. Vale, Raúl. ¿Y qué querías, cuando entraste al programa, qué querías mejorar y qué puedes decir que has conseguido a día de hoy en este pequeño periodo de tiempo, de 12 semanas? ¿De qué te sientes más orgulloso? Evidentemente la condición física. Eso es evidente que he mejorado, ¿no? Y, bueno, el mejor exponente al final es, como dices tú, cómo te ven, ¿no? Cómo te ven, en mi caso, mi mujer, mis padres, mis amigos. Y todos han dicho que he mejorado. Que si tus padres, tu mujer y tus amigos no te vieran mejor, ¿vale? Precisamente por ser ellos te dirían, o no lo estás haciendo bien o te estás gastando mal el dinero. Claro. Pero que te digan eso, pues es un punto muy positivo. Claro, totalmente. Genial, Raúl. ¿Y qué es, digamos, para ti personalmente lo que más te ha gustado del programa? Ya sea el entrenamiento, la nutrición, el cambio de chip que has dado al ser constante y cumplir cada día los entrenamientos. ¿Qué es lo que más, digamos, te ha gustado, te ha llamado la atención? A mí lo que me ha gustado es tener esa planificación y el tema de la contabilidad, ¿vale? Que te obliga. Hay veces que, esto es como todo, llegas mal al examen y dices, bueno, pues no lo voy a hacer muy bien, pero oye, te ha obligado a estudiar, te lo has preparado y vas a probar. Pues esto es igual, ¿no? Y luego, evidentemente, los entrenamientos, bajo mi punto de vista, están muy, muy bien preparados, ¿vale? Están muy bien estructurados. Entonces, tú hiciste un, al principio, un cuestionario de, oye, ¿tú de dónde partes? Y a partir de dónde partía yo, configuraste muy bien los entrenamientos desde el inicio hasta el final, ¿vale? Y evidentemente se ve que la progresión que he tenido en todos los ejercicios, pues ha sido muy, muy buena. Claro, ha sido lineal, ha sido progresando. Vamos, y a la vista está con los ejercicios y el ejercicio que más destaco es las dominadas, como te he comentado antes, porque es un ejercicio que cuesta muchísimo. Claro, claro. Vamos, yo, a mí si me llegas a decir al inicio del programa que iba a terminar haciendo las dominadas, cuando estaba haciendo las repeticiones, te digo que ni loco. O sea, para mí hubiera sido un logro hacer siete dominadas bien. Claro. Y al final, pues haces diez. Totalmente. Genial, Raúl. Y bueno, ya para ir acabando, ¿qué le dirías a esa persona que, por ejemplo, nos está viendo y que tienes dudas de si tomar esa decisión de entrar al programa o no? ¿Qué le dirías a esa persona que está en la misma situación en la que tú estabas antes y que no se atreve a dar el paso? Yo le diría que invirtiera en él o en ella, ¿vale? Es decir, al final esto es una inversión en ti mismo. Tú quieres encontrarte mejor, quieres aprender, ¿vale? Y quieres verte mejor. Evidentemente, las cosas sin ayuda, si tú no sabes hacerlas, pues no te van a salir. Y yo creo que es un muy buen servicio para alcanzar los resultados que todos, cuando entramos en este programa, tenemos. Totalmente. Muchísimas gracias, Raúl. Y bueno, ya por último, ¿qué destacarías de todo este tiempo que hemos trabajado junto? De este pequeño periodo de tiempo. ¿Algo que destacar, ya para cerrar? Pues nada, yo simplemente destacar tu labor, ¿no? Como te he comentado, es decir, en todo momento he estado acompañado, cuando he tenido dudas me las has resuelto, cuando hemos tenido que cambiar alguna cosa y te lo he comentado y la hemos cambiado sin ningún tipo de problema. Es decir, tú al final estás ofreciendo un servicio y un servicio de calidad. Y para mí eso, evidentemente, pues es un punto a destacar, ¿no? Porque al final nosotros no dejamos de ser tus clientes, ¿no? Y tú eres el proveedor, en este caso, de los servicios. Estás contratando, pues eso, un servicio de calidad. Totalmente. Muchas gracias, Raúl. Pues nada, un placer charlar contigo este ratito, Raúl. Espero que a todas las personas que vean este vídeo, pues les haya quedado un poquito más claro de en qué consiste el programa. Y que, bueno, si tienen cualquier tipo de duda, que no duden en contactar y les haya quedado todas las dudas. Así que nada. No se equivocan. Como siempre digo, un placer trabajar contigo. La verdad que tu compromiso ha sido excepcional. He visto cómo has cumplido todos los entrenamientos. La nutrición también la has seguido muy bien. Rellenando los controles semanales, nunca han fallado. Y la verdad que yo admiro a las personas tan comprometidas y que cuando dicen una cosa, lo hacen. Porque muchas veces hay personas que dicen, bueno, sí, yo empiezo muy motivado, porque esto es como todo. Uno empieza muy motivado, pero a medida que pasa el tiempo, la motivación, digamos, que va cayendo, ¿no? Pues en tu caso no ha ocurrido así. Te has mantenido lineal, has ido cumpliendo en todo momento. Y la verdad que yo, felicitarte por ello, Raúl. Muchísimas gracias, Carlos. Así que nada, ahora vamos a pasar a la segunda fase del programa. que vamos a ver hasta dónde podemos llegar con esos resultados. Bueno, seguro que llegamos a buen término. Claro que sí. Bueno, Raúl, un fuerte abrazo y estamos en contacto. Igualmente, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.